Perfecto. No sé si se está logrando ver la... Ah, no, solo vemos tu fondo de pantalla. Ya, ya, ya. A ver, un ratito. A ver... Ahora no sé si... Ah, no. Ahora se ve tu PowerPoint. Sí, sí, justo esa. Esa es la presentación. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eso era solo para recordar lo que se tenía que abordar en adelante. Y voy a empezar un poquito con la parte de lo que es metodologías. Cómo es que yo voy a obtener estos datos, ¿no? Principalmente datos medidos en campo para poder alimentar al modelo y posteriormente calibrarlo. Entonces, datos fundamentales en esta primera etapa, antes de calibrar el modelo, es tener el contacto en el área de investigación, en el campo, y parámetros importantes que voy a monitorear a lo largo del desarrollo del cultivo, que son la cobertura del dócel, el contenido de agua en el suelo, lo que es la biomasa aérea, y también las anotaciones de las fenologías. En qué momento se están dando la primera etapa vegetativa, la reproductiva, y la final de maduración, ¿no? Así como también ya cuando llega la madurez, vamos a recopilar el rendimiento y la biomasa. So, what we saw last Thursday was a broad overview of how aquacrop works, ¿no? So, to use it, we have to have a clear understanding of this code or the broad of information that aquacrop needs. Crop work needed very few inputs. We needed to prepare them, like ETO and precipitation, but here we need to collect now ground layer, as expressed here in the slide. Y el primer punto para poder recopilar la cobertura del dócel del cultivo, es importante tener diferentes metodologías. Hoy en día tenemos desde una cámara profesional o nuestras cámaras, si tienen una buena resolución, ¿no? Siempre la idea es capturar el dócel de la planta sobre un marco de plantación. Ahí les doy algunos alcances, algunas configuraciones que se pueden hacer, pero lo importante es tener claro, capturar de forma perpendicular la imagen. Incluso si ahí nosotros vemos encima de la cámara profesional, yo le he puesto una flecha, vemos un pequeño nivel que me está permitiendo saber que ese plano está nivelado y que la foto no va a tener ninguna inclinación que después me va a generar, por esa inclinación, una mayor área. Entonces, el primer parámetro, o aquacrop, es canopy cover, o fractional cover. ¿Qué es este concepto? Es el número de área covered por la vegetación versus el total área. Entonces, esta área es arbitraria, se puede ver en un cuadro de m2, un cuadro de m2, un cuadro de m2, un cuadro de m2. Y en este caso, este tipo de closed Sea or un cuadro de m2, un cuadro de m3, un cuadro de m2, un cuadro de m2, un cuadro de m2, un cuadro de m2, un cuadro de m2 y una hopingHO filmación 4. Ok, so it's important to know what's the area that that picture is covering, and with a scale part of the picture, we can estimate the area of that picture is covering, and with additional image processing, in this case, we take the picture, we bring it to, let's say, to image software, or our map. Have you used our map? Yes. QGIS. QGIS. Ok, RGIS. So, in RGIS, for example, you can take this picture. QGIS. Ok, this one. And ask RGIS to separate only the vegetation, or you can classify the image into vegetation and non-vegetation. What you want to do is to quantify how many pixels are vegetation versus the total pixels of the ground. Dividing those two numbers, you get that canopy cover. And we do this for multiple days. This is 22 days after planting, 50, 80, 100, 175 days. So, we were tracking the evolution of the canopy cover. Perfecto. Esto también es una experiencia que se tuvo en frijol, y si ustedes ven la flecha roja, yo veía como, ponía como un guía de marco de plantación, de ancho, más que nada, para saber el marco entre hilera y hilera, porque a la hora de cuantificar, me va a cuantificar del total del marco, la cobertura de 12, que al final es la que va a generar la transpiración, y es lo que va a cuantificar el modelo, el área del 12 que transpira, ¿no? Y sabremos que esa área de 12, cuando está en su primera etapa, de inicios, por ejemplo, en este caso, el cultivo fícol, es mucho más pequeño. Esto irá en porcentaje creciendo a medida que llega a su máxima plenitud, que es antes de la floración, ¿no? Sabemos que ya en la floración y la etapa de reproductiva y ya maduración, llega un momento en que la curva empieza a decaer, ¿no? Entonces, por eso es importante que los monitoreos sean de manera semanal, porque si hay algún dato que sale mal, pues rápidamente se puede eliminar y quedarnos con un monitoreo de cada 15 días, ¿no? También acá vemos un poquito el software, esto es una imagen de drones, en el que también pueden utilizar. Entonces, vuelvo al anterior, que esta es una manera, de manera manual, que es lo que hemos hecho. Ok, so, so, the canopy cover tracking, is something that we need to do regular, in this case, this is, this is Beez, ok, and she's tracking, you can see the picture there, she's tracking the canopy cover of the graph every week, every week, every week, every week, every week, every week, and she's taking a picture, every week, and she's taking a picture of that, she put, she put guided, some guides in there, to repair a specific instance in there, so whenever she takes a picture and take the picture into our maps, for example, she can put as a reference, she can put as a reference, they can put a certain amount of poly. But you can see that the, the bean, the bean plant in this case, is going to have different canopy cover as it starts developing. When it reaches its maximum, it will be like this, like a full cover, almost a full cover, and used before harvest, the canopy cover, will start reducing. And, so, it will give us a curve, let's see, do we have markers to there? Oh, there's a marker over here. Ok. Can I get the markers to this? Yeah, sorry. And, so, in this part, when, when, once collected a information, we have a good image, right? Here, for example, we have to process the image. And we can process the image from a scanner, de manera manual, pero también podemos utilizar si es que tenemos imágenes de un dron sobre toda el área experimental. Por ejemplo, aquí he agarrado de todas, hay como 16 parcelas, y cada uno es un área experimental con una repetición diferenciada, entonces solo he cortado el área, y sobre eso también yo puedo sacar la cobertura, ¿no? Del 100% cuánto es cobertura de 12, y cuánto por default ya el software nos divide, ¿no? Nos separa esa parte de suelo que no queremos, solo queremos cuantificar el área de transpiración. So, this is an example of a drone image. Do you recognize this type of plot? This, what you're seeing in this picture. What is it? What I mean is what are, what sort of research is being done in this location based on the picture. Do you recognize it? Okay. When you see this sort of pattern, okay, this might be new, and it's okay, but there are many varieties of alfalfa, many varieties of rice, many varieties of beans, right? There are varieties that resist the drought, others can handle diseases, others can handle less water in the soil. So, these, these are trial plots where they are comparing all of them under the same climate, under the same soil, and they track their growing and then they assess how much beans was harvested per variety. Okay? So, this is a, this is an experiment site, experiment or trial site. So, with this software that she refers to us, software green crop tracker, you can take the drone image, okay, choose a section of it, and this software, instead of us taking the image into ArcMap and do the classification, the software allow us to delete the non-vegetation pixels. So, with that, so we have this picture, these are the number, this is the value that we're looking for. Here is the vegetation fraction, is for this picture, it's 85%. And this is another software that, that is really interesting, because, already in the field, you can see the quantity and the percentage, you know? So, for example, here, using this software, it's very easy. At the end, I have another that is a lot of help, this, that really is this material in field hub, that is foliate, that allows you to ingresar many photos. Imagine, during a day, we have 48 parcelas of the investigation, and of those 48, you have taken, in the 48, with 3 repeticions in each parcel, we have to gestion a large amount of images. So, this foliate allows you to introduce the maximum of images, and at that moment, quantify them, and report them quickly in Excel, so that you have your data gestionated. So, here, the previous software, Gridseeker, this software can open, this is a cell phone app, this is a smartphone app. So, as you take the picture with your phone, you can load it into the software, and it will calculate the canopy cover for you. So, as you are doing the measurements, you can be getting your information. Now, but what happens if you have 200 pictures? Okay? It will take a while, right? Your fingers are going to hurt. Okay? So, there is a code version similar to Greenseeker and Canopio that is this kind of foliage where you indicate to the code where is your folder with your pictures, and it will calculate for all of them the fractional cover instead of doing one-way one. So, that's the advantage and it's pretty accessible at time. Perfecto. Once we have quantified one of the data to aliment the model, which is the percentage of coverage of 12, we can evaluate the other data that we need to aliment the model, which is the content of the water in the soil. Today we have all the technologies that we have, we have sensors that we allow to report the humidity of the soil. So, the model also wants to aliment how it's report that in every treatment. So, it's important the recopilation of that data also to aliment the model. Today there are many sensors, but the report that we have will help the more data we have. The data are more for every day or a 24 hours of humidity. This is important. It will aliment quite well the model. The next input for aquacross is soil moisture. Soil moisture nowadays can be monitored with very cheap or very expensive systems. So, the aquacross will perform or the quality of the simulation by aquacross depends also on the quality of the day. You might have seen in the videos that you don't need soil moisture to run aquacross right? But the model can infer the moisture we'll try to infer this but in this case also aquacross offers the opportunity to introduce soil moisture data with this information the approximations of the volume of yield will be more precise by aquacross and internamente how is that aquacross gestion the fenology in the field if it is true when I said that in the field have to recopilar the different stages of the fenology and fechas when they have given it so that when ajusting the model that internamente aquacross calcula in grados days that term term and why we don't work in normal and normal term 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 because bajo the context of climate climatic there variabilidad there 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 when we work with time term 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 it quantifica the accumulation of calor that it should have to the first phase from to the the maduración. Entonces, internamente el modelo ya trabaja, pero este slide nos representa un poquito la importancia de tomar la fenología en el campo, porque el modelo lo va a ajustar mediante este proceso y mediante esta ecuación, ¿no? Que representa la temperatura promedio de ese día menos la temperatura base, ¿no? Y la temperatura base es la temperatura mínima que por debajo el cultivo no crece, ¿no? Entonces, todos los cultivos tienen una temperatura máxima, umbral y base. Entonces, de acuerdo a la literatura, vamos a encontrar incluso en las plantillas de Aquacrop ya esta información clara, pero es importante saber lo que está sucediendo adentro, internamente en el modelo. Ok. ¿Has escuchado o conocido sobre el concepto de crecimiento de los grados? Ok. ¿Growing degree days is an estimation, an empirical estimation, of the accumulation of solar radiation that was, or the temperature in the environment that was enough to make the plant grow? So, any plant, corn, rice, wheat, and barley, have a minimum temperature. Let's say these days it's cold, right? Right. Let's, uh, imagine that the last week you planted potatoes, ok? Last week. But potatoes, they have what is called a base temperature. If the environment, if the day reaches this temperature, the potato will grow. If the temperature is below this value, it won't grow. So, uh, this concept of the average temperature of the day minus the base is called the growing degree days. Uh, this allow us to track when, after planting, how many days it took the plant to reach this stage, floration, uh, fruit formation, and when it's ready to harvest. So, this is another concept that aquacrop already have, internally has some values. Uh, but we can, by, by us providing local information or the T base or the temperature base, uh, we can refine this growing degree days by aquacrop. But other than that, is, that parameter is, uh, already part of the internal calculation of aquacrop. Y acá ya podemos ver ya de manera explícita, eh, la importancia de haber llevado una buena gestión de cada momento, de cada fase fenológica, esa, eh, la notación en mi cuaderno de investigación de campo, porque el modelo nos va a pedir ajustar lo que el modelo nos va a dar el tiempo térmico y lo que nosotros vamos a darle la fecha, eh, cuando se ha dado el inicio de primordio, por ejemplo, la floración, etc. Entonces, es fundamental para que el modelo esté bien alimentado y me simule de manera adecuada, tenga bastante ajustada la fenología. Okay. So, what you're seeing on the screen is the fenology or the growing cycle of rice. Okay. Now, every variety or every crop has its own stages. These are stages. Okay. These stages will respond to a specific characteristics. Like, over, over the top, we see the number of days after transplant because rice is transplanted. And here at the bottom, we see the, the growing development days. So, here we see, look, these values are going to grow very quickly. Okay. but the number of days is going to go according to the calendar. See that the initial phase of the crop, we only got 12 degree days. But, here, we're ready in just a little over that two months, we have almost a thousand growing degree days. So, the, the relationship of the growing degree days and the transplant will help aquacrop to accommodate the information it has for rice to this growing cycle. Remember, there might be rice that grows faster or rice that tolerates drought, but it has a shorter growing period or a larger growing period. So, aquacrop helps us to, or this is for which allows us to adjust aquacrop And, yeah, después, una vez que yo tengo colectado la cobertura del dócel, tengo ya establecido y monitoreado la fenología, ahora, empezamos, antes, a cuantificar la biomasa. La biomasa desde las primeras etapas del cultivo hasta el final. La biomasa aérea sin raíces, ¿no? Ahí la he hecho en un círculo azul porque es importante. Solo es la miomasa aérea la que está considerando dentro de sus ecuaciones el modelo. Asimismo, esta biomasa vamos a escalarla porque al final le vamos a tener que reportar a modelos en toneladas por hectárea. Entonces, si yo saco una cantidad de biomasa, tengo que cuantificar si es de un metro cuadrado y escalarla a toneladas por hectárea. Ok. En este explicación, Rosana explicación es due porque se fue calibrado aquacropia para estudiar la rosa. ¿Cómo usamos la rosa es enter esta información y enter esta información y la rosa es que el parámetro en aquacropia. Pero a la rosa es para la rosa es agrope es que necesito la biomasa. En este caso, necesitamos la biomasa incluida la rosa. So, we need to be careful when extracting the plants, because look at the biomass on the root versus what you're getting here. So, as too fast extractions that are too fast, then you leave some of the biomass in the ground. This, imagine this is the growing sequence of rice, and she's extracting for at a fixed time, day interval, she's extracting plants, but also measuring the area that these plants were covering, like 30 by 30 centimeters, 50 by 50 centimeters, from that area she extracted the plants. So, we can have a relationship between, because this is weight, kilograms of pounds, over a unit of area. So, we can think of tons per hectare, or bushels per acre, but that's what we're looking to track along the growing sequence. Bien, una vez que ya tengo todo listo, monitoreado en campo, ahora sí me voy a gabinete y empiezo a preparar internamente dentro del software, ¿no? Como ustedes verán, el software en sí es muy diferente a los software típicos, ¿no? Es un software en el que viene dentro de una carpeta, y dentro de esa carpetita, si yo hago un zoom, voy a ver todo estas, dentro de esa carpeta, esas subcarpetas, y una parte donde está para poder activar el software como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es importante dentro de este modelo? Alimentarla. Como ya tenemos todos los datos listos que hemos colectado de campo, ahora sí ya podemos alimentar con esos datos. Dentro de la carpeta data, pues, hay un montón de subarchivos donde nosotros vamos a colocar nuestros datos particulares de mi área de investigación. Dentro de la carpeta observado, pues, voy a colocar mis datos que he colectado en campo. Por ejemplo, la cobertura del doce, desde el inicio hasta final, voy a tener diferentes monitoreos de cobertura de doce, con diferentes fechas también, de lo que es el contenido de humedad en el suelo, y de lo que es la biomasa, ¿no? He ido recopilando estos tres parámetros muy importantes para calibrar. Ahora, cuando yo digo, a ver, voy a gestionar mi tiempo y no me va a dar para poder recopilar todo, pues, por lo menos uno de los tres se debería recopilar, porque son unos datos que al final se van a comparar los medidos con los simulados. Entonces, yo siempre de los tres datos, el que es más barato de poder colectar, este, no necesita mucho, que digamos, accesorios adicional, es la biomasa. La biomasa simplemente es ir a campo, colectar la biomasa aérea y cuantificarla y pesarla. A veces, para medir el contenido de agua en el suelo, pues, si tienes una investigación donde no hay sensores, va a ser difícil, a menos que saques muestras de manera, y calcular los medos gravimétricos a veces es un poco complicado. Y cuando no tienes quizás una gestión de tiempo para que vayas a hacer el monitoreo o una buena cámara, no has podido colectar y después procesarla, también puede suceder, pero por lo menos de estas tres, deberías uno, una de las tres, tener para calibrar. Si tuvieras las tres, excelente, sabemos cuánto más datos, la calibración y el desempeño del modelo será muchísimo mejor. Ok, so, Aquacrop. Uh, will, will provide us with these folders and this is the main executable file. Data, there is, uh, there will be data from, that we will enter, about our study site. In the observation is these three measurements that, uh, Rosanna has been explained, they cannot be covered, soil water content, biomass, and here in the opus, the runnings of Aquacrop will be stored. Now, Aquacrop, we can run it with the default information, but if we have already at least one of these parameters, the results will vastly improve. Eh, una vez que entramos a la carpeta data, es aquí donde nosotros vamos a alimentar con nuestros datos de nuestra área de investigación. Por ejemplo, vemos archivos, diferentes archivos, y voy a empezar con la primera parte, ¿no? este, donde dice Global Average, que es aquí donde por default ya está la acumulación de CO2 que se ha tenido durante años, incluso está proyectado ya hasta los años futuros. Entonces, va a ser una, un archivo que lo voy a coger por default de la plantilla que tiene, eh, el modelo Aquacrop. Cuando te viene la carpeta, uno descarga el software, dentro de la carpeta data, ya te vienen muchas plantillas, incluso te viene una plantilla de un cultivo que tú has elegido, calibraba, entonces es mucho mejor. En mi caso, yo he tomado la plantilla para arroz, que se ha evaluado en el Asia, y es de una variedad Paddy. Entonces, he tomado esa plantilla como base. Lo que sí se ha cambiado es, por ejemplo, eh, clima, eh, el archivo CRO, ¿no? Por ejemplo, acá yo le he puesto el nombre de, de mi investigación, que en este caso es la Mayeque, pero el punto CLI, que ya es el archivo de clima, punto CRO, es, es del cultivo en sí. También nos pide la ETO, punto ETO, que es la evapotranspiración, que nosotros las vamos a calcular, ¿no? Eh, y, es un archivo que se le tiene que dar. Ahora, cuando alguien me dice, pero solo tengo los datos, todavía no he calculado la ETO. Aqua CRO también, te permite calcular la evapotranspiración, si nosotros le brindamos, cinco parámetros específicos, ¿no? Que en este caso sería, la temperatura máxima, mínima, la humedad relativa, el viento y la radiación, ¿no? Porque está utilizando, recuerden, la metodología de PENMA-MONTEI, PENMA-MONTEI, entonces, es necesario que esos datos lo tengamos, datos de riego, porque también hay que cuantificar cuántos riegos se han dado en campo y cuánto ha sido. Eh, de manejo del cultivo, por ejemplo, en este caso, en el arroz, no es un cultivo normal, es un cultivo inundado, y está sobreposas, ¿no? Entonces, no hay escorrentía, digamos. También me pide el dato de precipitación, si ha habido precipitación, ¿no? También me pide el dato punto sol, que es de suelo, ¿no? Eh, y S-W-O, que es la condición inicial de humedad en el suelo. ¿Cómo estaba la humedad cuando empecé yo a sembrar o a trasplantar el cultivo en campo? Y finalmente, la temperatura máxima y mínima. Entonces, cuando hablamos de la robustez del modelo, de la simple que es modelo, es que estos datos, nosotros lo podemos conseguir en cualquier centro de investigación de manera muy rápida. No son datos que no se tienen en el día a día, ¿no? All right. Now we're getting inside, inside that book. So, the folder data, whenever you create a new project in Aquacruz, this is, for example, this is La Bajique name is the name of the project. The last three letters for each of the files indicates the type of information that you can provide to Aquacruz. The CO2 estimates, those are done already for the entire plan. We don't need to provide it. It's part of Aquacruz. The file CIL is climate. It is the characteristic of the climate of that site. Second CRO is the crop. What type of, what variety of the crop growing, the total growing season of the crop, details about it. ETO is ETO, potential ETO. and the others, the, this is maximum, minimum temperature. This will be soil moisture at the P, at the starting conditions. To solve water balance, you need to know the first instant of when the, or the first, the condition of the first day of the soil moisture. without that information, no water balance, not even Excel can be run on a water balance, a water balance scheme. You need to either assume is field capacity, is between field capacity, permanency, or you can, so, but, so, either you assume or you can specify that. Okay. You want to you ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. Parece que se me ha desconectado un poquito, pero ya, ya estoy nuevamente. No sé si se logra ver la presentación ahora. Estamos viendo si el slide, sí, podemos ver la presentación. Ah, perfecto, ya. Entonces sigo el siguiente slide, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ahora sí, una vez que yo ya sé qué es lo que internamente dentro del modelo necesita para alimentarlo, pues coloco toda la información que yo tengo. Entonces, acá yo ya le he hecho un zoom de los datos, por ejemplo, del cultivo. Lambayeque.pro es el archivo que yo voy a tener dentro de esta carpeta. Y aquí está toda la información. Y cuando le decía que cuando Aquacrop ya tiene plantillas para el cultivo, hay parámetros que son conservativos que van a ser los mismos, que no van a cambiar independientemente del país. Lo único que va a cambiar en este lambayeque.pro es que ese archivo van a ser mis fechas, por ejemplo, de inicio, de plantación, de maduración, la parte genológica, etc., que lo vamos a ver en la siguiente slide. Así también como aquí le estoy poniendo mis propios datos de temperatura, ¿no? Entonces van en ese orden y en el encabezado siempre, por ejemplo, en ese segundo archivo te está guiando y te está diciendo la data que estás colocando es data diaria, data de entre dos a diez días o también por meses, ¿no? Entonces te da la opción de que si en esa estación no te están dando datos diarios, también puedes darle datos de cada diez días o por meses, pero soy de la idea de cuanto más datos le das y si fuera diaria es mejor. También te dicen el primer día de que empieza, ¿no? Entonces yo le estoy poniendo el día uno, ¿no? Supuestamente mi ciclo del cultivo, por ejemplo, va a ser desde el primero febrero hasta el veinticinco de julio, por ejemplo, pero yo prefiero darle de todo el año, ¿no? Así el modelo tenga la disponibilidad, pero si yo tengo del primero de febrero al veinticinco de julio, por ejemplo, tengo que escribirlo acá arriba y mencionarle dentro de la plantilla de que el primer día va a ser el primero y el primer día del mes va a ser febrero dos y el año, ¿no? Hay que especificar porque si no el modelo va a correr de manera desordenada. Entonces, importante, en mi caso particular, yo he querido darle desde el primer día del año hasta el último del año porque yo he tenido esa información, pero si se trabaja de manera específica sobre un ciclo de cultivo, le vamos a especificar que es del primer día de siembra, por ejemplo, y le vamos a especificar día, mes y año. Ok. So, this is an example of how internally those fines look like. Ok, the lamba-jeck crop definition. Now, did Rosanna have to find the information for all these lines? Now, aqua crop already have templates for a genetic type of crop. So, what she modified is basically the planting date, the harvesting date, the changes in the seasonal, the crop stages. She also relate from when the start to end the simulation based on the heteronautical data that you have. For example, if you have from the 1st of January to the last day of December, so you are going the entire year to plant tomatoes, potatoes, or they will run, let's say, from May to September, or a shorter period. So, we need, here you see that this template doesn't say anything about the date. It's only the max and mean template. That information, like, when is this first day, when is the last day, goes in the file. Perfecto, and, of course, all these other files, I also have to feed them, right? I talked about the data of the soil, which is important that one characterizes their soil and see what type of texture is. And in terms of that characterization, I also had to tell you how I'm going to obtain the field capacity, the field capacity, the saturation, the conductivity hydraulic, that are data, so that if we only give us the texture in the calculator, the texture, then it will give us all this information. So, it is also a way to be able to collect information to feed it in the soil. Also, in the soil, the soil, the soil, the soil, the soil, the soil.irri, we can see the soil, how we have given it. And here, I will also ask you the type of management that you have in my case. In my case, how is riego or inundation of pots? In arroz, we have put, which has been the option in surface irrigation, we have put border, which is the option three. Asimism, also, if it is the percentage of riego. For example, when we do riego por goteo, not all the area, the area of plantation, the cultivating, we have to do it. We have to put a 50%. We have to put it also, that is important. And if you are using a cell, in our case, we are putting data from our cell. We are putting the day one as the first day of riego. And from there, the model will take that information, in advance, to simulate. Well, we are taking, in this case, DIP in millimeters, which is the line of riego. In this case, remember that we are going to have liters per meter squared. And this is equivalent to millimeters. So, if we have our riego every day in the fields that we are going to have in the field, if we are 100 meters, 100 liters per meter squared, or 10 liters per meter squared, then it will be 10 millimeters, right? So, it is easy to be able to plasmar these data. Asimism, it also asks the quality of water. Sometimes the water can be too much saline. So, it is important for Aquacroft to know how the conductivity of the water of riego, right? So, in this case, in the beginning of the investigation, it was done and it was done, and it also asks the data. I mentioned that the data of CO2, by default, they are brought in a list and it is until the year 2099. So, it is a data that they are going to take for default. And also, what is the precipitation, you have to give the precipitation data, as well as the temperature and the evapotranspiration, in this case, calculated, right? These are very important data for the model. Okay. More files that go into Aquacroft. So, the first one, the SOL, is the soil characteristics or the soil layers. So, you can see here the layers. It's saying that it's 20 centimeters the first layer, the second is 20 centimeters, 20 centimeters, 20 centimeters. So, as we obtain local data, we can find that our third layer is half a meter, the second could be 30 centimeters, the next layer could be a meter. But for all of them, using the USDA triangle software, we will estimate, for example, saturation, field capacity, will be point, saturation, hydraulic conductivity, periturability is the root growth, and the description. So, this information will be useful to model how the water is going to move through the soil. In the irrigation file, what it will require from us is to identify what type of irrigation and what's the percentage of the area that gets wet during the irrigation. For example, we can have drip irrigation and the wetted area could be only 30 percent of the total area. While if we use flat or more irrigation, the wetness of the surface is complete, 100 percent. So, 100 percent, and here we specify how much water we apply in every irrigation event. We specify that in millimeters, and if this information is available, this is the electrical conductivity of water. So, in this case, water seems to be covered from a location with low electrical conductivity, but you see that the depths are changing all the time. Here, the global average CO2, these are the CO2 estimates and projections of the increase in CO2 in the atmosphere. I don't remember exactly which of the three scenarios of aquacrop is used, because there are the scenarios for climate change. There are three, the normal, the pessimistic, the optimistic. So, one of them is providing these CO2 projections for 50 years in the future. Here, we, here we have the rainfall, rainfall amount per day, and the last one is the potential ETO in millimeters per day. And now, that I have all the data, climate, soil, soil, rain, CO2, now, where do I put my data measured in the field? And now, I have already explained how to obtain it. It is here, in the archive lambayeque.obs. In this archive, it is where we are going to place, as I said, the CO2 in percentage, the biomass toneladas per hectare, and the content of water in the soil. In this case, I have been able to monitor all the three parameters. However, if I had no one, then, in this case, in the middle of the biomass, when we see the numbers minus 9, it means that they have no data. And, you know, it's like the way we are going to fill it. In the archive, we see the version of the software, but we also give them some important data. That asks, for example, the profundity of the soil, or in this case, the depth of where the sensor has been placed. In this case, the humidity, or where the moisture has been taken out of the water. In this case, as it has been shown with sensors, I have put a 0.20 meters that was placed in the sensor. It also tells you what has been the first day of the observations. So, I have had observations of cobertura of 12, of biomass, and also of content of water in the soil. So, I have to see who started first and align the three parameters. In this case, of the three parameters recopilados, we have started to measure first the humidity of the soil. So, I have to put the first day of recopilation. Between the three parameters, it was the 20th. The 20th of which month? In this case, December, for example. The 20th of which month, the arroz begins from the year prior to the next. And what year? 2017. So, like here, I will give only days. It will occur a partir of that. If it is true, for the humidity of the soil, I have all the data for the coberture of 12. So, in those days, at the day, I don't have monitored. So, I will put –9, –9 in the days in which I have monitored. However, for humidity, we know that it gives data to the day and we have to put them. So, in the days that we have monitored, yes, are visible the values. And we see the value of the coberture of 12. Now, on the side, we see the average. We suppose that we have evaluated more of three points. And that's why we are going to take our standard. It's important. The model works also with statistics internally. The same thing with the biomass. In this case, we have recopiled biomass and everything has been empty. And we have put –9. So, the model understands that there are no data. So, in the humidity, we have to have sensors. So, these are repeated, for example, to give them the value representative. And the standard of these measures. This is very, very important. I don't have just any sample, but more than three. So I can also take the test of these. We have, for example, the coverage of the 16 days. Al día 16, después de la primera toma de datos, es 12%, luego 14% y va progresivamente subiendo, ¿no? Y igual de la humedad, ¿no? Vemos esa variabilidad. Ok. El file OBS es la información que pudimos colectar de la descripción. La canopie cover, dry biomass, and oil moisture. En canopie cover, we talk about taking pictures, defining the green area in the picture. Now, it is important that we do that with repetitions, like to describe an area, we just don't take just one picture, but at minimum of three. These three pictures allow us to quantify the standard deviation of those three pictures. Ok. Why is it a little sign? Let us say, yes. Now, in this case, canopie cover and dry biomass were collected all the time. Like, this is, like, every two days, three days. Ok. No, they were calling it, like, every 10 days, 20 days. So, in the days that, but, this day, the soil water content, it was present from the first day. So, in order to match the record of canopie cover and soil moisture, the empty values are filled with minus nine. So, minus nine means no data. So, in that way, we have a clear, we have an organized table that describes the measurements that we did. If we did all of it, or maybe we did only one of them. So, it's important that I have all these additional information, right? As well, if I have learned, I know about those amounts of file, how canopie cover from the daytime level of form, how canopie cover them, how far things are made for. trasplante la fecha, la fecha de maduración, la tasa de siembra, ¿no? Si en este caso es, por ejemplo, el arroz se puede sembrar de dos formas, al voleo, que es el inicio de tirar en los campos el arroz a una tasa, más o menos, por ejemplo, en este caso 5.8 kilogramos por hectárea, o también, si es trasplante, contar la densidad, ¿no? Aproximadamente entre la distancia entre planta y planta de 20, a 25 centímetros o 0.20 metros, ¿no? Que aproximadamente son cuántas plantas por hectárea, porque es lo que te pide el modelo, la profundidad máxima, ¿no? En este caso casi todos los artículos sabemos por literatura que llegan de 25 a 30, no son como los frutales, que es diferente. Que también el índice de cosecha, ¿no? Que si hemos al final tenido reporte de rendimiento, sabemos el índice de cosecha. También, ¿cuándo se llevó a cabo la máxima cobertura del 12? ¿Cuánto fue? Eso es para alimentar el modelo. Bueno, el tipo de suelo que ya le habíamos dado en el módulo dentro del suelo, lo que es salinidad, el efecto que podría producir en el cultivo, y dentro del suelo también estos parámetros, ¿no? Entonces, en la parte derecha tengo yo muy, muy importante lo que yo les decía y les hablaba reiterada vez de lo que es los estados generos, pues cuán importante es, porque le vas a alinear cada estado según los días, ¿no? Desde el primer día del trasplante yo voy a decirle a los 87 días después del trasplante se dio floración. Entonces, así yo voy ajustando. Entonces, hasta ahí sería toda la información cómo voy a alimentar mi modelo, ¿no? Para saber que mi modelo está engranado perfectamente con todos los datos que yo he recopilado de campo y está listo para empezar la calibración. Ok, este es adicional información que, si tenemos, es importante dejarlo para el modelo. Trasplantar o plantar el día, cuando lo haces, en el caso del río, hay dos formas de plantar el río. Lo haces, ¿por qué hacer? Y lo haces, ¿por qué? El río grande es la planta, que van a mover la planta, y lo mueve este grupo de planta y ponen en el río. Y sin embargo, en este caso, es decir, 200,000 plantas por hectárea. Un gran plazo de planta. Okay, the max rooting depth, or what's the depth that the roots of the plant will reach, maximum canopy cover, 90%, soil type, the salinity of the soil, and the hydraulic conductivity of the soil. The growing degree days will help now the model to adjust the different stages of the growing cycle to those that were measured in the film. Y ahora ya pasamos a entrar al modelo, a interpretar el modelo y ver la estadística, que es lo que más nos interesa en la investigación. Entramos entonces a la simulación del modelo, cómo es que el modelo está alimentándose con mis datos y cómo esos datos al final son capaces de generarme la simulación. Y la simulación de la transpiración de la planta, cómo se está llevando a cabo, la cobertura del crecimiento del dócil, cómo va llevándose, y la cantidad de agua que yo estoy aportando, cómo se está representando en el suelo y cómo esto está afectando el desarrollo del cultivo. Entonces, en el primer screen, nosotros tenemos ya una vez alimentado, la primera corrida, el primer run que hacemos, lo que internamente el modelo va a entender y lo que me va a arrojar después de esa primera calibración. Entonces, he querido hacer la primera captura del modelo en simulación y la segunda captura, donde ya también me da un reporte de cómo se está comportando el balance de agua dentro del suelo. Y aquí me está reportando del total que ha ingresado, cuánto se ha infiltrado, cuánto ha sido pérdida por drenaje y si es que había algún tipo de ingreso por capilaridad también. Y también me da mis inputs, que es lo que yo le he dado en este caso, el riego, la lluvia, la evapotranspiración y la acumulación térmica que también te detalla. Ok, so, how many of you have reached this video in the tutorial, yes, very good, ok, alright, so, what you'll see is the simulation run window, so, after entering all the inputs, ok, now, for this experiment, it's running it's running from the first day to the end of simulation, it has an option to run only a few days, like you specify, I want to run from planting, 10 days, ok, that's the second box, And you press the button again, it will run another 10 days, another 10 days, so you can see the evolution of these three parameters, or you get to the end of the simulation, which is the harvesting date, or you can specify a specific date, during the growing season, ok, so here is transpiration, here we have currently covered, and here we have the variability of soil moisture in the soil, we have on the top, this green light field capacity, here we have the green light field capacity, here we have permanent melting point, and we see that our moisture has been always within that range. So this is the, the tap, climate, crop, soil, water, we can check each of these taps, here we're checking the climate and water balance, what is showing us, it's telling us, that what was the amount of total evapotranspiration divided into two, the part that was used by the plant, transpired, versus what was evaporated from the soil surface, or the water bonding, in case of rice, ok, so we have the separation, also, because it does a complete water balance, also, because it does a complete water balance, it can tell us, if the information indicates it, capillary rise, contribution from the ground water, ok, to the, to the root soil. So it will tell us how much water infiltrated, and how much water drain, so, when the calculation. So, in order to, to see some sort of efficiency, you sum these two, divide, you take this value, divide it by the sum of those two, that's the, your, your, let's say application efficiency. If you want to know, the efficiency of irrigation of the season, then, you take the sum of, you take, you take the sum of these two, E and T, and ET over the sum of these two, this is your efficiency of plant juice, your crop water juice. And here I am going to explain, for example, those, these are, these countdown amounts to campo a la cosecha, el rendimiento y la biomasa, ven que es muy diferente a lo que me han simulado pero no es tan diferente, por ejemplo, el rendimiento es 7.1, acá me sale 6.32, estamos dentro de lo permisible ya posteriormente les voy a explicar la parte estadística que nos dice acerca de eso, pero esto es importante e importante es tener en cuenta estos datos, al final nosotros vamos a tener rendimiento final del cultivo, recopilado en campo, la biomasa final del cultivo también recopilado y que es lo que nos está proyectando el modelo, entonces si nos vemos, le hemos dado tanta información que está muy cerca y eso es muy importante en el modelo ok, a couple of numbers we need to pay attention why we're doing all of this why we're using aquacropt what's the goal why we don't stay with crowbat más más y y y este es lo que lo que es Eso es lo que el trombone no nos da, ok? So, sobre ahí, el 7.1 y 8.37 son las varias. Se harvester el ríos y se sacó esos números. ¿Está bien, lo que se sacó aquí, de aquacropia? Sí, la primera es el ríos, el rendimiento es el ríos, y el biomasa es el biomasa. Perfecto. Yeah, so for giving all that data to the model, the model is doing a decent job approximating reality. So, at the end, for example, Egypt produces rice, right? Yeah. Okay, let's say you want to evaluate a new variety of rice that uses less water. Remember, remember those dryer plots in the picture that I was telling you that they evaluate. So, you do that, you track the canopy, you track the soil moisture, you track the biomass, you develop these files, and also at the end, you're going to do a harvest and estimate how much biomass and how much dry yield you will get. Okay, so these allow you, once it's calibrated, allow you to run the scenarios. What if I apply 10% less water? What if I apply 20% less water? So, what if weather conditions increases, like air temperature conditions of 50 years efficiency increase? So, what if I apply 10% less water, you'll be able to stay the same. Okay. Y ya esta parte, la anterior diapositiva era la primera aproximación, aquí sí es la comparación. Como nosotros tenemos datos medidos en diferentes etapas vegetativas en campo de cobertura 12, y entonces nosotros ahora tenemos box plots de las mediciones que nosotros hemos tomado en campo y en línea achurado en verde de lo que el modelo me está simulando. Entonces, lo interesante de esto es que tiene una gráfica donde nos permite ver si nuestro modelo está sobreestimando o subestimando y en qué medida. Y también nos reporta, ¿no? En una data, dentro de la data output, vas a ver un archivo que nos reporta la parte estadística. La parte estadística y nosotros nos daremos cuenta que este modelo utiliza cinco indicadores estadísticos. Estamos utilizando la correlación de Pearson, está utilizando la raíz cuadrada K, el RMS, está también normalizando este valor para tener un valor en porcentaje. También está utilizando el coeficiente de eficiencia de Nash. También está utilizando el índice de Wilmot. Entonces, estamos viendo no solamente simplicidad del modelo, sino que también robustez estadísticamente que nos ayuda a poder hacer una predicción adecuada y eficiente, ¿no? Entonces, esta aquí, por ejemplo, es la captura de la cobertura de 12. Estos son modelos observados que nosotros les hemos reportado. Le hemos reportado también la desviación estándar de nuestros datos. Y acá nos está reportando en otra fila los simulados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la estadística? Pues, slides posteriores, ya les voy a decir cómo está calificando el desempeño. Si nosotros vemos el dato aquí, el R de Pearson está en sobre 1. Estamos viendo el RCMS que está 2.6, que es por debajo de un valor de 30, ¿no? Que nos dice que los datos son inconsistentes. El índice de Wilmot está en 1. El coeficiente de Nash también está sobre 0.99. Nos está diciendo que la curva de crecimiento que nos ha simulado el modelo es muy buena. Entonces, la calibración que he hecho va a ser importante que tenga esta calidad de desempeño para yo poder ahora, una vez calibrado, poder validar y hacer escenarios futuros en adelante con todo lo que se puede, escenarios de diferentes niveles de riego, diferentes secturas. ¿Qué va a pasar si yo planteo el siguiente año la siembra? ¿Qué pasa si siembro en enero, febrero, marzo? Diferentes escenarios. Pero la base de esto es tener el modelo bien calibrado y estadísticamente que esto me valide. All right. Another output of Aquacrop is the comparison between your measured data versus the model. In this case is canopy colors. The ox plots are your data versus what was estimated by the model. The model will also, in the output folder, will provide you results for each of the variables it's evaluating and give you a statistics. So, for example, you're familiar with the R and R squared. The coefficient of determination and the coefficient of correlation. In this case, the canopy color, look, it's one, the correlation between what was approximated by the model and the measurements. Look, this is another index that uses a lot in hydraulic projects. The Nash efficiency coefficient, 0.99, which is indicated a really good idea. So, once the model is calibrated, again, it will allow us to now model scenarios, different scenarios that we believe or we think that might happen when that crop is out in the field. And, of course, for the humidity, we take a report and there are the statistics that are also quite good. So, this is a screenshot for soil moisture now. Again, we have good statistics and a comparison in a graphical and a tabular form of observant soil moisture versus simulated soil moisture. Now, if you have a model itself, you have a sample of results, you have a sample of results. Now, the model itself has levels of calification to see if according to the results of the indicators, the model has a good performance. el modelo como tal. Para la humedad del suelo, de acuerdo a los resultados que me da, vamos teniendo el desempeño, que es bastante alto también en este caso. So, say for soil moisture, that the statistic indicators are referring that the approximation of the soil moisture has been good by the aqua crop model. Y bueno, solo esto antes de pasar ya a la simulación que lo van a hacer con Cristian, esto era un poco de las bondades del modelo y por qué es importante, que este modelo que fue desarrollado por la FAO, que es importante utilizarlo para la toma de decisiones futuras. Entonces, ahí he puesto cuatro puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de decidir qué modelo usar y cómo nos va a servir esta herramienta en sí. Ok, so these are the conclusions that we can reach till now about aqua crop. So, aqua crop is not for your everyday producer. This is to be used by professionals because the parameters, some of the parameters, either you have them or you have to make an assumption or are educated guests. And you, with your knowledge and the wealth of information in internet, can choose, for example, information regarding soil or how to obtain information about soil texture and water characteristics. So, Roxana. Sí, ahora... Un ratito. Lo que pasa es que se nos fue la hora. Sí, yo creo que sí. Era solo para ver un poquito los escenarios que se podían utilizar, ya el modelo calibrado, y en una creo que no tomaría mucho, y ver los escenarios futuros con Python. Si es que se puede, pero si no, quizás se los puede compartir. Quizás Cristian le puede dar un breve, que ya lo tiene también publicado eso, para que ellos puedan entrar a la web y ver todo ese flujo, ¿no? De manera rápida. Si hay un poquito tiempo, pero si no, no... Sí, este... Cristian, Rosana, este... ¿Cómo está...? Yo estaría feliz, de repente, si nos podemos hacer esto el siguiente martes, si les parece. ¿Cómo estás, Cristian? Entonces, para que los estudiantes también puedan hacer sus trabajos, y ya puedan, ya después de esto, y seguir viendo los videos de AquaCrop, van en la mitad, puedan, este... Podemos continuar con él, si les parece, pero también, si el tiempo está limitado la siguiente semana, me pueden compartir material, y yo lo estudio y lo difumino, lo explico aquí. Me parece perfecto, Alfonso. Mira, de hecho, te voy a pegar aquí en el chat un link de un pequeño tutorial que hicimos, para que le eches una mirada, y así los chicos se pueden instalar el collab y tal, y pueden ir mirando los ejemplos. Y, de hecho, si tienen algunas preguntas, porque hicimos un pequeño tutorial, ¿no?, de cómo usar esta herramienta con Python. Entonces, te comparto el link ahí. Oh, perfecto. Y así lo pueden ir mirando, y van más preparados, mejor para la siguiente semana, y lo vemos con calma la siguiente semana, sin ningún problema. Oh, muchísimas gracias, Cristian. Gracias, sin problema. Sí, no sé cómo estará de tiempo, ya esta es la... sería la tercera sesión, pero... Entonces, tú me dices, Roxana, ahí. No, con mucho gusto siempre de poder compartir con ustedes, y poder generar este conocimiento algo más grande, y yo creo que, Cristian, no sé cómo tú vas de tiempo para la siguiente semana. El día martes, ¿no? Puede ser el martes o el jueves. El martes está bien, creo que está perfecto. Perfecto. Ok. All right. Y, Cristian, más bien, creo que le ibas a dejar para que le instalen el collab, quizás que... Y, a ver, lo único que les dejo de una denotación es que, no sé si ves mi pantalla ahora... No. Un segundo. Alfonso, no sé si ves mi pantalla, está... Sí, sí, lo veo. ¿Ves esta? No. Sí. ¿Ves esta, la que está negra, no? ¿Está presentándose? La que pone Aquacrop aquí. Veo la de GitHub. Vale, perfecto, perfecto. Este es el GitHub que, un pequeño tutorial que hicimos aquí para esto. Y aquí, y aquí, y aquí básicamente están unas instrucciones pequeñas, ¿no? Esto lo pueden leer, que es básicamente lo que dejamos, y instalarse el Google Collab y hacer algún ejemplo, ¿no? De estos que están aquí, y si tienen alguna pregunta, pues, así iríamos más la siguiente vez, lo pueden revisar por su cuenta. Ok. Te he dejado el link por ahí, y ya estaría, sería eso. Ok. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. No, de nada. Encantado de compartir. So, what transpired between the last slide and now? I know we are over time, ¿ok? But Cristian and Roxana are offering to continue the presentation of Tuesday. Ok. Especially, Cristian is going to show us what's called the byton version of Aquacrop rats. So, he's leaving that with us a link that I'm going to share with you. And I'm going to give you a set of instructions on how to open this file. So, give it a try, and on Tuesday, we can give it a, with Crisket, we can run it all together. Ok. Alright. Thank you very much, Roxana. Thank you very much, Cristian, for your time. And we will see you again next week. Have a wonderful week, and we will be in touch. Thank you. Muchas gracias y un abrazo hasta todos. Muchas gracias. We will see. Thanks everyone. Thank you. Alright. Bye. 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 Bye.